1, 2, 3 Y yo voy a besarte, eh, eh Mi vida voy a darte, eh, yeah Y de nuevo enamorarte, eh, yeah No te arrepentirás, solo ven conmigo Que hoy voy a besarte Audio Miesta Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera heredita No puede imaginarme lo que está haciendo Si la broma lo tengo con una chila Pasa tu mano por todo tu cuerpo Cuando le digo todo lo que la haría No puede imaginarme lo que está haciendo De escuchar su voz cuando está solita ¿Qué pasa? Ya también nos encontramos Me aseguro que te arrepentiría Aún lo que está Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Y voy a pensar que nunca nos vivimos Jordan